Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Quería hablar sobre un nuevo bug, el nuevo bug de la multiplicación de ítems y lo cual mucha gente lo que está haciendo, o sea muchos youtubers, tiktokers y demás están diciendo que este modo es el nuevo modo, el nuevo salvador, el nuevo modo para subir armas el nuevo modo para poder multiplicar dinero muy rápidamente y te venden lo que sería este nuevo método el método es muy sencillo y lo único que tienen que hacer es irse a DMZ tienen que necesitar de un compañero, que el compañero básicamente lo que necesitan es que tenga una mochila mediana se juntan un par de ítems de valor, su compañero se tiene que abatir al lado de ustedes o sea morir literal al lado de ustedes y una vez que muere al lado de ustedes cerca de un tacho de estos de basura lo que hace es dropear obviamente la mochila de ellos ustedes lo que tienen que hacer es mirar la mochila de su compañero después mirar el tacho de basura y extraer el ítem que tiene lo que pasa es que como que se multiplica lo que sería el ítem que están mirando ustedes de la mochila de su compañero muerto y dentro del tacho de basura miran y van a ver que están esos mismos ítems multiplicados o sea los ítems de valor que tu compañero juntó van a estar multiplicados esto lo pueden hacer con tarjetas, con diferentes tipos de cosas ahora, si bien mucha gente está diciendo que este método te sirve para subir un nivel porque vendes todas las cosas y te haces como no sé cuánta cantidad de plata como 150, 200k, ellos arrancan con 200k de plata y 200k de dinero y lo que hacen es te dicen que este método te sirve mucho para subir de nivel y básicamente si extraes con bastante dinero también subes de nivel muy rápido las armas y demás ahora, ¿qué está pasando con esto gente? la realidad es que esto simplemente sirve para multiplicar cosas y nada más no te sube el arma de nivel, no intenten subir el arma de nivel ni ahí porque no van a poder subir el arma de nivel básicamente vendiendo placas en la tienda o básicamente extrayendo con el dinero porque el dinero no sirve de nada extrayéndolo te va a dar un poco experiencia, sí pero en Warzone con los contratos Intel, esos que tienen el signo de pregunta que ya lo dije un montón de veces, son mejores un contrato de eso te da más experiencia que en una partida de 20 minutos en lo que es en DMZ haciendo este bug ¿este bug está bueno? sí, está bueno para básicamente hacer una que otra misión en DMZ multiplicar ítems, conseguir un poquito más de dinero pero se consigue dinero más rápido haciendo otras cosas porque en la que conseguir la mochila, si no la tenés ponele que ya tenés la mochila, bien, perfecto consigues un par de ítems, ¿entendés? y básicamente lo que haces es matarte después tienes que ir a una tienda porque encima los que son los tachos de basuras de las tiendas están muy alejados y para trasladar todo ese mazo de ítems que te hiciste ponerle por más que sean dos los que están acá riendo no te vas a hacer más de 100k o como mucho 100k si es que llegas a hacerte 100k y eso en sí, vender o comprando placas o demás o sea, no te sirve básicamente para nada simplemente quería aclarar eso que este bug lo único que hace es multiplicar ítems y nada más o sea, no hace más que eso o sea, no sirve para subir el arma no sirve para subir el nivel del pase de batalla ni mucho menos entonces, que quiero aclararles con esto gente es que no pierdan su tiempo básicamente intentando subir armas con este bug cuando este bug no sirve para eso no sirve para subir armas no sirve para subir el nivel no sirve para subir el pase de batalla son métodos el cual lo único que hace es multiplicar ítems y nada más o sea, no hace más que otra cosa que eso y que si quieren subir las armas pueden hacerlo en Warzone haciendo el contrato Intel ese contrato donde agarrás una tarjeta vas a la antena depositás el disco y demás ese contrato es el mejor contrato o sea, básicamente vas a hacer mucho más experiencia con ese contrato que haciendo este bug o sea, lo que estoy diciéndoles que no sirva el bug sino que no tiene la utilidad que muchos están diciendo que tiene así que bueno gente espero que este video les haya servido les haya gustado nos vemos en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video ¡Gracias!